Es un cangrejo araña, un mágido. Es un miembro de una familia de cangrejos que tienen las patitas muy finitas. Y bueno, nosotros los veníamos estudiando desde hace tiempo, esos bichos, porque tienen realmente un comportamiento reproductivo muy llamativo. No solamente el comportamiento reproductivo, sino que también suelen decorarse. Es decir, se pegan fragmentos de algas sobre la seta, sobre los pelitos que tienen en el caparazón, y esos pedacitos de algas crecen y de esa forma se mimetizan para que los depredadores no se los coman. Son de muy pequeño tamaño, unos pocos centímetros, los machos mucho más grandes que las hembras. Y si bien es una especie, esta, Leucipa pentágona, que no tiene interés económico, sí tiene, digamos, forma parte de una familia donde hay cangrejos de enorme valor comercial. Y bueno, estudiar justamente los mecanismos reproductivos de la especie sirve no solamente por el interés científico intrínseco, la curiosidad, sino también para aplicar los conocimientos que se toman de esta familia, de este grupo, a otras especies de interés comercial que nosotros estudiamos, digamos, en una línea de biología pesquera que tenemos dentro del Centro para el Estudio de Sistemas Marinos. Digamos, la especie está distribuida en buena parte de la costa atlántica, incluso hasta el Pacífico, por Chile y hacia arriba. Lo que, digamos, es común, la hemos estado estudiando, incluso a partir de estudiarla hicimos, digamos, llevamos adelante una tesis de licenciatura de una bióloga en el año 2013, en fines de 2013 se recibe María Figueroa, que es una persona muy conocida acá en el ámbito de Puerto Madryn porque estaba a cargo del acuario del ecocentro. Veníamos estudiando todo el comportamiento, cómo el macho se aparea, cómo va cambiando de forma, cuando crece y pasa a la madurez, las pinzas se le agrandan, de repente en una sola muda cambia de forma y sus pinzas se hacen mucho más grandes y con esas pinzas agrandadas acarrea a la hembra, que es de mucho menor tamaño, la lleva como si fuera una bolita, como si fuera una pelota de fútbol. La lleva y la arrastra y la lleva mientras espera que esté receptiva, se aparea, le transfiere el esperma y la guarda, la cuida, hasta que esté en condiciones de bajar los huevos, asegurándose la paternidad. Entonces, este tipo de agregaciones no las habíamos observado, sabíamos que eran muy comunes en este grupo de los cangrejos arañas, pero hasta acá, en Patagonia, nunca jamás se había registrado.